Los distintos sectores de la comuna del Quisco están siendo sanitizados con un plan que estableció el municipio. Trabajan desde muy temprano hasta muy tarde, incluso los días, los fines de semana, para tratar de poder llegar a todos los rincones porque saben que esto también ha traído mayor tranquilidad a la comunidad y también que están limpiando los espacios que son usados por todos. De acuerdo a la emergencia y respuesta también lo realizan en hogares que han sido contagiados. Tenemos la sanitización de aquellas personas que han sido diagnosticadas de COVID positivo, en las cuales se les está sanitizando permanentemente su domicilio a aquellos que así lo requieren, porque hay algunas personas que no quieren esta sanitización. Sin embargo, esto también trae mayor cuidado y mayor protección para aquellas familias que están atravesando este difícil momento. La presencia de este recurso que está en las calles es cubrir una necesidad de dar tranquilidad a las personas, familias y trabajadores que ocupan los espacios públicos que son visitados por grupos importantes de personas a fin de disminuir el contagio.